Música Canal 75, Televisión de las Huastecas, Tamaulipeca y Potosina, presenta Música 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 serán similar, aunque aumentará la temperatura hasta los 31 grados centígrados, una temperatura que podría usted aprovechar para hacer ciertas actividades en el hogar, ya que la lluvia pues se impidió el que se realizaran ciertas actividades dentro del hogar y también en lo general, así es que tendremos un clima agradable, un clima soleado para el día de hoy y para el día de mañana y tentativamente también para este viernes que tendremos temperaturas, aunque tendremos temperaturas frías, vamos a tener temperaturas sexta hora de la tarde, algo de solecito, así es que le tendremos a detalle la información en la cuestión climatológica, le dejamos a disposición nuestra línea de atención ciudadana para que se comunique con nosotros, que con gusto le estaremos atendiendo de la manera más cordial, servicial que usted se merece, si quiere usted estar en algún comentario, sugerencia e inquietud, hágalo que con gusto le estaremos atendiendo tanto vía telefónica como nuestras redes sociales. Vamos a entrar de lleno a este espacio de noticias porque hay información que presentarle al día de hoy. Vamos a iniciar la información con la información en el estado potosino y es que en gire de trabajo y visita del señor gobernador Ricardo Gallardo Cardona en el estado potosino a Real de Catorce, puso en marcha obras significativas para esta comunidad y puso en marcha la primer piedra, puso la primer piedra para los trabajos de obra y en marcha de la construcción de la preparatoria Dionisio Zavala del programa de construcción escuelas nuevas en el municipio de Real de Catorce. Además, en este punto anunció que se construirá la entrada monumental en Real de Catorce y el camino de siete kilómetros como vía de acceso alterno, así como un incremento de las participaciones, de las participaciones para el municipio, es decir, aumentar el presupuesto a Real de Catorce. Aquí mismo el mandatario estatal señaló que Real de Catorce será el pueblo mágico más chingón de San Luis Potosí. Hoy estamos aquí cumpliendo un compromiso más de poner la preparatoria para todos ustedes, pero también venimos a anunciarles obras que van a cambiarle la vida a todo el pueblo de Catorce. Como es la entrada monumental que vamos a hacer en Catorce, toda la entrada va a quedar nueva, ya lo platicamos con la Presidenta, en días próximos les presentarán aquí el proyecto de la entrada, que ya me lo mostraron a mí, y eso le va a dar dignificación a todo Real de Catorce. Vamos a invertir quince millones únicamente para mejorarles la entrada. Después nos vamos a ir con el camino que les falta aquí también a Real de Catorce para que no nada más salgan por el túnel, tengan otro camino también, que ya lo revisamos de siete kilómetros aproximadamente. ¿Les parece bien o no? Vamos a hacer todo lo que necesitemos hacer para que ustedes en Real de Catorce estén bien y sobre todo recuperar el tiempo perdido de toda la bola de zánganos gobernadores que tuvieron, que nunca les hicieron nada. Nunca, nunca, nunca les hicieron nada. Y vamos a recuperar el tiempo, ¿les parece? Vamos a trabajar muy duro por ustedes. ¿Los regañan, va? Miren, vamos a hacer de Real de Catorce el pueblo mágico más chingón de San Luis Potosí, ¿sí o no? ¿Quieren o no quieren? ¿Lo hacemos juntos? Vamos a hacerlo juntos. También para eso les quiero decir que le vamos a subir el presupuesto a Real de Catorce para que tenga más dinero. Vamos a pasarles este año del ramo 28, le comentaba la presidenta, va a recibir 19 millones 200 mil pesos de puro ramo 28. Del ramo 33 para hacer obra, 43 millones de pesos. Eso es lo que le vamos a entregar. No hay pretexto para no hacer obra, ¿verdad? Entonces, nos va a ayudar la presidenta también a hacer obra y nosotros le vamos a ayudar también con más dinero. ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí. ¿Querían dinero o no querían dinero? Sí. Vine a traerles dinero, ¿ya ven? Les convino más que viniera yo y Santa Claus ahorita después, ¿no? Mire. Las palabras del gobernador de San Luis Potosí, allá en Real de Catorce, sobre la proyección que se tiene a este pueblo mágico, como así lo dan a conocer, un pueblo que constantemente está lleno de visitantes y, bueno, pues lo que se busca es brindarle todavía un atractivo más para que Real de Catorce siga siendo un punto de atracción turística. En más información y en más noticias, la Universidad del Norte de Tamaulipas trasciende fronteras en materia de educación, ya que recientemente el rector de la UNT, el doctor Francisco Chavira Martínez, llevó a cabo la firma de convenio de colaboración para que la UNT llegue a la hermana República de Perú. El objetivo es que ningún estudiante se quede sin su educación profesional. Señaló que, al igual que en México, donde no llega la educación universitaria pública a todos los rincones, la UNT estará presente en Perú y, con ello, cumplir su sueño y su meta de vida como universitarios y profesionistas, la Universidad del Norte de Tamaulipas trasciende internacionalmente. Del norte de Tamaulipas, estamos muy felices, estamos contentos de recibir a una comitiva de la hermana República del Perú, en la Universidad del Norte de Tamaulipas. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros invitados especiales a México y decirles que en México somos un país de hombres, de mujeres, de trabajo, emprendedores, solidarios, amigos de el Perú, y en donde la idea es hermanarnos y llevar la UNT, Campus México, a el Perú, el modelo solidario que ha llegado a comunidades donde no ha llegado la universidad pública. Vamos a llevarlo también al Perú, para que ningún joven, ningún trabajador, se quede sin lograr su sueño, su meta, su proyecto de vida. Así como también acercar las universidades, la UNT, a las colonias populares, para que la comunidad estudiantil no tenga que truncar su sueño, su proyecto de vida, por, en este caso, la inseguridad por lo retirado, por los costos, los tiempos que hace para llegar de las colonias o comunidades más lejanas a una universidad pública o privada. Se ha bienvenido, doctor Ulises Humala, y a la comitiva de la hermana República del Perú, Miguel, Jordi, bienvenidos. Se acabó el buen fin, se acabó el buen fin, el programa que tiene como objetivo promover mercancías a precios atractivos y accesibles a la población en general, al menos aquí en México, pero este programa en lo que respecta en el sur del estado y a lo que hemos escuchado parte de los comentarios en el municipio de El Mante, no cumplió sus expectativas. El buen fin no cumplió con las expectativas que se tenían en las ventas, pues apenas y se llegó a un 20%, así lo informó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Altamira, Luis Pinete Gutiérrez. Además dijo que siete de cada diez compras que se realizaron con tarjetas de crédito, a varios meses sin intereses, declaró que este fenómeno pudiera ser derivado a que la gente está golpeada económicamente, aunado a que el clima no fue favorable durante el fin de semana, pues hubo bajas temperaturas y lluvias que no permitieron la salida de la gente. El empresario reconoció que esperan que para el mes de diciembre se pueda tener mejores desventas, pues otros factores es que no hubo el adelanto del denominado aguinaldo en Altamira. Bueno, pues así el tema del buen fin allá en el sur del estado, al menos aquí tampoco fue muy bien aceptado el denominado buen fin. Motivos, así los tendrá la sociedad por no participar o por no adquirir las mercancías que tentativamente tuvieron alguna oferta a comparación de los días normales. Vamos a la pausa, tenemos más noticias, tenemos mucha más información, más adelante la información climatológica. Si de bicicleta se trata, Saeta del Mante cuenta con un extenso surtido de todos los tamaños y colores, toda una tradición en el Mante y la región, por calidad, atención y buen precio, Saeta del Mante, el castillo de las bicicletas. También tenemos todas las refacciones para tu bicicleta, atendido por el amigo Juanito Yed, Saeta del Mante. Gracias a la confianza que nos han brindado miles de graduados, hoy somos la mejor opción de Estados Unidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Somos los líderes en Tamaulipas! ¡Estamos cerca de ti! En Central de Carnes Mante encontrarás cortes finos, cortes de puerco, pollo y mariscos. Además de carnes frías y todo lo que necesites para convivir con la familia y con los amigos. Productos frescos al mejor precio. Visítanos en nuestras tres direcciones. Abrimos también los domingos en nuestra sucursal de Manuel González, 304 Norte. Sabor y tradición, Cafetería Mante. Más de 60 años sirviendo a los mantenses. En familia o con los amigos disfruta. Desayunos, comidas y cenas. Además exquisitas tortas, pan caliente y el riquísimo café. Servicio a domicilio al 23-235-30. Juárez, 114 Oriente, Zona Centro. Cafetería Mante. Nuestros consumidores confían en Agua La Torre porque contamos con un sistema hermético, filtros pulidores antibacterias, agua adicionada con iones de plata, tanques con atmósfera estéril con ozono y mallas de seguridad en la boquilla. Todo para garantizar la calidad del producto que consume tu familia. Agua purificada La Torre, hay una cerca de tu casa. Ahorro y más ahorro en todas las áreas. Tocas y verduras, carnicería, panadería, lácteos, salchichonería, farmacia y mucho más. Ven, te esperamos en nuestras cinco direcciones. Agua purificada Splash le ofrece el procedimiento para que llene su garrafón de agua totalmente limpio. Es muy fácil con tan solo tres procedimientos. Paso 1. Coloque el botellón bajo el tubo del paso 1 para recibir líquido y presione el botón 1. Paso 2. Para lavado, desinfectado y tallado, coloque boca abajo su botellón, cierre la tapa y presione el botón 2. Paso 3. Para enjuagar, coloque boca abajo su botellón, cierre la tapa y presione el botón 3. Posteriormente, podrá llenar su garrafón con agua Splash y disfrutar de su agua purificada. Visítenos en calle Antonio Casot, 402 Oriente, en la colonia Miguel Alemán. Agua purificada Splash. El mundo ha cambiado y en la Universidad Isest Campus Mante estamos más cerca de ti. Con una nueva enseñanza, innovamos la manera de impartir clases con aulas virtuales. Estudia las licenciaturas en fisioterapia y rehabilitación, radiología e imaginología, nutrición y psicología. Con un modelo de formación a distancia, diseñado con tecnología educativa de calidad. Inicia tu camino al éxito profesional. Inscripciones abiertas desde casa. WhatsApp 831-110-2803. Bueno, ya estamos de regreso con más información, con más noticias. Miren, el contador público Guillermo Mendoza Cavazos, rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, visitó la unidad académica multidisciplinaria Río Bravo, en donde puso en marcha una serie de actividades educativas, tecnológicas y de vinculación, además de espacios para el mejoramiento de la institución. Acompañado por el profesor Teodoro Escalón Martínez, presidente municipal de Río Bravo, y de la contador público Rita Miranda Olaya, directora del plantel universitario, Mendoza Cavazos inauguró las obras de remodelación del estacionamiento de la unidad académica. En su visita a la institución, el rector hizo un recorrido por los laboratorios de ingeniería, en mantenimiento industrial, en los cuales se desarrollan prototipos tecnológicos encaminados a resolver problemáticas de sectores como el maquilador en la región fronteriza tamulipeca. De igual manera, constató los programas para la formación integral de la juventud estudiantil que participa en los talleres de música, pintura, además de dibujo, cuyas actividades representan una parte esencial en el nuevo modelo educativo de la máxima casa de estudios en Tamaulipas. Como parte de su visita, Mendoza Cavazos puso en marcha la Expo Academia Académica dos mil veintidós y felicitó los esfuerzos de los universitarios de Río Bravo porque ha logrado un significativo crecimiento, siendo el plantel de educación superior más joven de la UAD. Brindó también su reconocimiento a la unidad académica porque mediante sus programas educativos de licenciatura en negocios internacionales e ingeniería en mantenimiento industrial, busca ser una institución transformadora para la sociedad y el desarrollo de esa región fronteriza. Tenemos que reconocer el gran esfuerzo de la unidad académica multidisciplinar Río Bravo por este gran evento con el que se busca dar visibilidad a los proyectos tecnológicos y académicos que los alumnados desarrollan. Me encantó dar este recorrido por toda la Expo Academia, convencido siempre del gran talento universitario con el que contamos, así lo subrayó el rector, por su parte la directora del plantel, agradeció al rector su apoyo a la institución, permitir seguir engrandeciendo a la UAD en esta zona de Tamaulipas, ofreciendo servicios educativos de calidad y formando a los jóvenes con las mejores herramientas para su éxito profesional. De igual manera, el alcalde de Río Bravo agradeció la invitación para asistir a este encuentro con la comunidad universitaria y reconoció la UAD por seguir impulsando en este municipio fronterizo a los mejores programas académicos y la forma de profesionales productivos. La Expo Academia se realizó los días 18 y 19 de noviembre del 2022 e incluyó actividades como conferencias, talleres, concursos de conocimiento, así como un foro de egresados en las conferencias. También se abordaron temas como subestaciones eléctricas, mantenimiento, procesos y manufactura, protecciones eléctricas, entre otros temas. Bueno, y dentro de la universidad también se promueve el deporte, es por ello que es tiempo de conocer toda la actividad deportiva de la Universidad Autónoma de Tamaulipas con deportes en corto. ...porque estar en contacto con nuestro estimado auditorio y todo a través de la nota deportiva generada por las cámaras de TVGUAT. He aquí la información respectiva. Las banderas a cuadro ondearon por todo lo alto y esto debido que para celebrar su sexagésimo sexto aniversario de servir con calidad y calidez en el renglón de la salud y la asistencia social a la población del estado, la Facultad de Enfermería Victoria llevó a cabo la carrera de colores por la salud, evento deportivo que fue encabezado por el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Guillermo Mendoza Cabazos. Con la asistencia de la directora de la Escuela Roxana de los Reyes Nieto y directores de las facultades del Campus Victoria, el evento contó con la participación de más de 400 corredores entre los que se incluyeron alumnos, maestros y personal administrativo del plantel, quienes muy entusiastamente se hicieron presentes en un recorrido que consideró los circuitos exterior e interior de la institución. La justa deportiva fue toda una fiesta en que el color, el compañerismo y la buena vibra fueron los ingredientes principales una mañana fresca que permitió la convivencia de los estudiantes con el máximo líder universitario y los funcionarios asistentes, quienes hicieron el recorrido completo acompañados por los jóvenes estudiantes. Asimismo, se contó con el apoyo de paramédicos pertenecientes a la Dirección de Seguridad Integral de la Universidad y la Dirección de Tránsito Municipal. El encuentro observó una excelente organización, lo cual muestra una vez más la gran importancia que tiene el deporte en el alma mater de Tamaulipas. En busca de que las estudiantes de la Facultad de Comercio y Administración Victoria mejoren su técnica de juego en la disciplina de Tochito y gracias a una invitación que hiciera el staff de búhos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Tampico, se llevó a cabo en el Puerto Jaibo, específicamente en las instalaciones deportivas de la FADIS, un torneo de este deporte. Con información del coach de la Facultad de Comercio Victoria, Elías Vela, el torneo se llevó a cabo en los campos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Campus Tampico. Tomaron parte los equipos de la FADIS, el equipo de la Facultad, el Club Nutria Estampico y la Facultad de Comercio y Administración Victoria. Los partidos además permitieron el fomento del deporte, la unión entre los muchachos, se unen lazos de amistad y se coordina el trabajo entre las distintas escuadras, además de crear acercamiento con otras organizaciones deportivas. Bien, no cierras la ventana de tu reproductor de video sin darle me encanta a las producciones de TVWAT, activa la función de seguir y por supuesto, dale en compartir. Esto es Deportes en Corto, hasta luego. La información deportiva desde la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Deportes en Corto de la UAT. Mire, el gobierno municipal de El Mante, Administración 2021-2024, el Republicano Ayuntamiento de El Mante está haciendo una cordial invitación y una convocatoria para participar la sociedad en general en el desfile navideño. Un concurso del desfile navideño que tiene como premiación al primer lugar 30 mil pesos, segundo lugar 15 mil pesos y tercer lugar un premio de 10 mil pesos. Así que hace la invitación el gobierno que encabeza el arquitecto Noé Ramos Ferretis, presidente municipal de El Mante y bueno, están emitiendo la convocatoria para la participación de este desfile que se estará desarrollando el día 3 de diciembre, un desfile de carros alegóricos y comparsa para festejar la Navidad, el desfile navideño a lo que dan a conocer en esta convocatoria. El desfile de carros alegóricos y comparsas navideñas se estará realizando el día sábado 3 de noviembre del presente año de las 4 de la tarde, a partir de las 4 de la tarde, los carros alegóricos se concentrarán desde la Glorieta Benito Juárez, avanzando por todo el boulevard, hasta llegar a lo que es la calle Juárez y llegar a la plaza principal donde estará el jurado calificador así dan a conocer esta información, el desfile de carros alegóricos y comparsa se realizará el día sábado 3 de diciembre desde las 16 horas es lo que se da a conocer en estas bases y a lo que también comentan las bases de este concurso la presente convocatoria queda abierta al público en general el motivo plasmado en el carro alegórico y su comparsa opcional será únicamente la temática navideña cada carro debe tener una pancarta de identificación, número según corresponda la temática de la música debe ser apropiada, no incluir lenguaje obsceno durante el recorrido los carros deberán ir acompañado con su comparsa el vestuario debe ser adecuado al tema solicitado y asimismo apropiado se calificará solo la decoración del carro alegórico apego a la temática, puntualidad, creatividad, estética, diseño, armonía, colorido el desfile de los carros alegóricos y comparsa se realizará el día sábado 3 de diciembre desde las 4 de la tarde y 6 horas los carros alegóricos se estarán concentrando en la glorieta Benito Juárez que es en el boulevard Luis Echeverría Álvarez, carretera Mante Tampico el jurado calificador estará integrado por 3 personas conocedoras de este tipo de eventos la premiación, bueno ya lo comentamos hace algunos segundos 30 mil pesos al primer lugar, 15 mil pesos al segundo lugar, 10 mil pesos al tercer lugar requisitos de la inscripción, si usted desea participar con algún grupo bueno hay unos requisitos de inscripción credencial de lector, cur firma de hoja de comp de inscripción y también hay unas cláusulas como la nota de estas bases inscripción será en la biblioteca municipal en un horario de 8.30 de la mañana a 3.30 de la tarde y el cierre de las inscripciones será el 2 de diciembre así es que si usted desea participar en este desfile navideño puede consultar las bases de esta convocatoria puede pedir más información en la biblioteca municipal sobre cómo será este concurso, cuántos integrantes pueden estar presente en una agrupación para aquellos que van a tener comparsa, el carro alegórico cómo será la temática del carro alegórico en fin, todas esas inquietudes, dudas que pueda despejar sobre esta convocatoria usted las puede solicitar y pedir ahí en biblioteca municipal para participar en este desfile navideño que convoca el gobierno municipal del Mante con esto vamos a la pausa tenemos más noticias tenemos mucha más información el mundo ha cambiado y en la Universidad Isés Campus Mante estamos más cerca de ti con una nueva enseñanza innovamos la manera de impartir clases con aulas virtuales en áreas de ciencias de la salud ingeniería y ciencias negocios y administración humanidades y ciencias sociales y ciencias de la educación con un modelo de formación a distancia diseñado con tecnología educativa de calidad inicia tu camino al éxito profesional inscripciones abiertas desde casa whatsapp 831-110-2803 agua purificada Splash le ofrece procedimiento para que llene su garrafón de agua totalmente limpio es muy fácil con tan solo 3 procedimientos paso 1 coloque el botellón bajo el tubo del paso 1 para recibir líquido y presione el botón 1 paso 2 para lavado, desinfectado y tallado coloque boca abajo su botellón cierre la tapa y presione el botón 2 paso 3 para enjuagar coloque boca abajo su botellón cierre la tapa y presione el botón 3 posteriormente podrá llenar su garrafón con agua Splash y disfrutar de su agua purificada visítenos en calle Antonio Casot 402 Oriente en la colonia Miguel Alemán agua purificada Splash en central de carnes Mante encontrarás cortes finos cortes de puerco pollo y mariscos además de carnes frías y todo lo que necesites para convivir con la familia y con los amigos productos frescos al mejor precio visítanos en nuestras tres direcciones abrimos también los domingos en nuestra sucursal de Manuel González 304 Norte nuestros consumidores confían en agua la torre porque contamos con un sistema hermético filtros pulidores antibacterias agua adicionada con guiones de plata tanques con atmósfera estéril con ozono y mallas de seguridad en la boquilla todo para garantizar la calidad del producto que consume tu familia agua purificada a la torre hay una cerca de tu casa si de bicicleta se trata Saeta del Mante cuenta con un extenso surtido de todos los tamaños y colores toda una tradición en el Mante y la región por calidad atención y buen precio Saeta del Mante Castillo de las Bicicletas también tenemos todas las refacciones para tu bicicleta atendido por el amigo Juanito Jet Saeta del Mante Surtido calidad y precios bajos en todos los departamentos ven y aprovecha las ofertas especiales que tenemos para ti que si sabes ahorrar por eso y mucho más en su bodega te alcanza para más también tenemos todo para tu negocio descuentos espectaculares y grandes ahorros gracias a tu preferencia seguimos siendo los número uno ahorro y más ahorro en todas las áreas por ejemplo frutas y verduras carnicería panadería lácteos salchichonería farmacia y mucho más ven te esperamos en nuestras cinco direcciones la única planta de agua purificada en esta ciudad con un proceso totalmente automático de lavado y llenado en el que no interviene la mano del hombre y garantiza la esterilidad del agua es Tecnopura en Tecnopura usamos agua a altas temperaturas para el lavado de cada garrafón y su llenado es totalmente automático usamos iones de plata y ozono para garantizar un agua totalmente libre de virus y bacterias y al llegar a su hogar nuestros vendedores esterilizan frente a usted por fuera cada garrafón su salud segura es Tecnopura Te gusta lo bueno bonito y barato Carnicería Chava te ofrece calidad seleccionada carne jugosa fresquecita de novillo Carnicería Chava tiene también los mejores cortes americanos fajitas punta de palomilla arrachera agujas supremas cortes especiales para azar tibón chuletón ribay nuestro lema higiene calidad y buen servicio gracias por su preferencia Carnicería Chava las mujeres y hombres exitosos tienen visión y le apuestan a la educación en la Universidad del Norte de Tamaulipas forjamos a los futuros líderes emprendedores solidarios y patriotas en la UNT tenemos un campus cerca de ti hoy puede ser un gran día para lograr tu sueño ya estamos de regreso con más noticias con mucha más información la oficina la oficina primero del registro civil en el Mante está convocando a la población en general a sumarse a esta campaña navideña con la donación de un juguete que en esta temporada de navidad será entregado a quien más lo necesite la oficina primero del registro civil licenciada Daniela Casango Garza señaló que esta campaña es en coordinación con el gobierno de Tamaulipas y el objetivo es de brindar una sonrisa a nuestros niños vulnerables en esta temporada decembrina con la magia de la navidad expuso que la campaña lleva por nombre juguetón navideño donando un juguete para quien más lo necesite campaña que da inicio a partir de ya está programado a partir del primero de diciembre al 16 de diciembre sin embargo ya han estado llegando juguetes a este departamento donde el personal entusiasta de esta oficina estará recibiendo los juguetes que la población tenga a bien en donar cabe destacar que pues la donación de juguetes debe de ser todo tipo de juguetes excepto aquellos que sean bélicos y que ocupen baterías la iniciativa de organizar un juguetón para ahora estas fechas navideñas de hecho digo ya no es algo muy nuevo para nosotros porque lo hemos venido haciendo cada año pero lo hicimos mediante la coordinación pedimos permiso de la coordinación y nos autorizaron enseguida y pues sí digo más que nada es para seguir ahora sí que buscando el llevarles algún detallito a los niños en las comunidades que pues más lo necesitan digo nos vamos a enfocar un poquito más a lo que es la parte de cañera y temporalera que los ejiditos más alejados ¿por qué nace esta iniciativa? mira te comento que bueno en lo personal yo cada año lo hago esto y hoy nos involucramos ahora sí que todas mis compañeras y yo en este tema ahorita lo hicimos el viernes entregamos la convocatoria empezamos a entregar invitaciones y hoy llegó ahora sí que ya nos dieron la inauguración de la entrega el señor Refugio Montemayor vino a entregarnos unos regalitos pues agradecerle aprovecho para agradecerle mucho que nos dio ahora sí que la patadita de la buena suerte para que nos vaya muy bien pues decretando que esto sea un éxito verdad y más que nada pues llevarles un detalle un cariñito a todos los niños que están lejos de aquí de la ciudad ahora a través de este registro civil ustedes detectan qué familias realmente son vulnerables ¿no? exactamente sí digo de hecho tenemos la oportunidad de darnos cuenta con las niños que vienen a registrar las familias que vienen a hacer trámites de bajos recursos con las que apoyamos entre mis compañeras y yo apoyamos de repente a las familias con el acta con trámites que no son de aquí pero los hacemos externos o sea sí nos damos cuenta definitivamente y pues de aquí nace esa iniciativa de mis compañeras vamos a estar dijimos del primero de diciembre dando un margen pero pues ahorita desde ya hasta el 16 de diciembre el 17 va a ser la entrega vamos a hacer un recorrido vamos a hacer ahora sí que el mapita con el de los lugares a donde vamos a ir ¿qué tipo de juguete? pues no no pilas este juguetes que no les implique a ellos un gasto ajá ajá y además aquellos juguetes que inciten a la violencia ah no claro por supuesto o sea lo que es común un juguete un carrito una muñeca hoy nos trajeron carritos y unas muñequitas lo que es común pelotas papalotes no sé rompecabezas muy bien es lo que más manejamos al cierre de este mes de noviembre y todo el mes de diciembre el gremio musical se ve favorecido al tener contratos musicales para eventos sociales Germán Martínez Sánchez secretario general de los filarmónicos señaló que el año pasado el año antepasado bueno pues el gremio musical se vio afectado por el tema de la pandemia originada por el covid-diecinueve mientras que este año pasado con el avance que se tuvo contra esta enfermedad hubo oportunidad de tener algunos contratos musicales teniendo un respiro el gremio musical hoy en día las condiciones son distintas la demanda de contratos a este cierre de año les ha favorecido señaló que no toda esa alegría por la demanda musical que se tiene al momento ya que muchos músicos esperan el poder adquirir instrumentos que estos instrumentos bueno se encarecieron en el mercado instrumentos que utilizaban y que se descompusieron por no brindarles el uso correspondiente y otros más lamentablemente tuvieron que empeñarse al no tener fuente de trabajo y por ende fuente de ingresos son los fines de semana todos ocupados hay gente clientes que tiene eventos y bueno está batallando para encontrar una agrupación están solicitando teléfonos de agrupaciones de fuera de la ciudad a un servidor me han hablado para preguntarme si tengo algún contacto con alguna agrupación de los municipios cercanos y eso es lo que está ahorita favoreciendo los eventos que ya se puede hacer como tú dices hay mucho mucho fiestas como tú dices en registro civil también nos han comentado un compañero que está ahorita hablando con él tiene por ahí familiares que ahí laboran y sí estaba comentando lo que tú me estás diciendo ahorita ahora esto qué significa para ustedes esa comparación del año pasado del año antepasado más que nada incremento del económico para el sustento en la casa y la renovación de equipo ahorita ayer precisamente estaba platicando con un proveedor de los diferentes grupos de aquí de la ciudad y también está teniendo venta también el que le genera ingreso el que haya actividades o que haya contratos con nosotros los grupos los músicos porque también pues empezamos a renovar el equipo a darle mantenimiento más que nada también te voy a ser sincero fue pérdida del equipo donde no tenían trabajo y tenían que empeñarlo y hubo necesidad de empeñar y no pudieron sacarlo y hubo pérdidas también de la herramienta de trabajo por eso se hicieron las actividades que se hicieron donde la gente fue muy solidaria pero bueno bendito Dios te digo ahorita tenemos esa satisfacción ese gusto y más que nada que te levante el ánimo del que puedas tener trabajo y te repito hay personas que te buscan para contratarte y te piden opciones y pues estamos a ahora sí que González que Jico Campo agrupaciones que desde Antiguo Morelos nos piden los números y también de hecho ya están tienen ellos algo saturado su agenda ahora comentas de esta renovación de equipo a qué se están enfrentando ustedes derivado a que hemos visto que insumos de la canasta básica y otros insumos como refacciones de los vehículos pues han aumentado de precio en el caso del tema musical a qué se van a enfrentar miren nos estamos enfrentando a que por ejemplo un teclado que me costó 16 mil pesos ahorita andan 30 mil 32 mil pesos se devoló sí se fue ahora sí que más del 50% casi el 100% de que aumentó y pues eso ahora sí que nos obliga a elevar el precio de la de la contratación aunado a que tenemos que pues tienes que cuando tienes un grupo grande que presentas un proyecto donde llevas escenario staff que hasta le das trabajo un grupo un grupo que te presenta con pantalla y todo un gran soporte le da trabajo a más de 15 a 15 personas o sea 15 familias se benefician de ese de ese trabajo bueno pues ahí tiene usted la información sobre los músicos hay demanda de trabajo sí sí hay demanda de trabajo al cierre de este año pero también el desgaste que han tenido ciertos instrumentos y que ya dieron su tiempo de vida a estos instrumentos otros que se descompusieron por el tema del uso o por no haberse usado permite que los filarmónicos o los músicos tengan la necesidad de adquirir nuevos instrumentos instrumentos que le han elevado su precio al doble de lo que tenían con un precio con anterioridad en fin en fin así la situación vamos al segmento climatológico desde la Comisión Nacional del Agua el pronóstico en general El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo para hoy un canal de baja presión sobre el occidente del Golfo de México mantendrá la probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas y Tabasco fuertes en Veracruz y Oaxaca mismas que podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos de eslaves e inundaciones en zonas bajas por otra parte la masa de aire frío que impulsó al frente número 10 comenzará a modificar sus características térmicas favoreciendo un ascenso de las temperaturas máximas sobre entidades del norte noreste oriente y centro de la República Mexicana así como la disminución en la intensidad del viento de componente norte sobre el litoral del Golfo de México Istmo y Golfo de Tehuantepec además la entrada de humedad de ambos litorales ocasionará lluvias y chubascos dispersos en zonas del norte occidente centro y sur del país finalmente una línea seca se establecerá sobre el norte de México y la aproximación de un nuevo frente frío originará en vientos de 40 a 50 kilómetros por hora en Chihuahua Durango y Coahuila bueno ya lo que refiere a el municipio del Mante en materia climatológica para el día de mañana se espera una máxima de 31 grados centígrados a esta hora de la tarde con un cielo despejado soleado mínima de los 11 grados centígrados estaremos amaneciendo con algo frío con algo fresco por las mañanas así de que hay que tomar la debida precaución sobre todo con nuestros niños que van a la escuela muy temprana hora nuestros jóvenes que van también a secundarias media superior y universidades porque no decirlo también el protegerse por las inclemencias del tiempo a muy temprana hora y aquellos que van a salir a trabajar desde muy temprana hora la temperatura en la madrugada será de los 11 grados centígrados para alcanzar una máxima de 31 grados centígrados ya para el viernes inicio de fin de semana tendremos una mañana muy fría y vientos alrededor de los 20 kilómetros por hora 8 grados como mínima máxima de 21 grados centígrados parcialmente nublado vamos a tener un viernes muy frío aunque tendremos una temperatura máxima de 24 grados centígrados a esta hora de la tarde pero amanecer muy frío ya para el sábado fin de semana que tendremos una noche fría estaremos amaneciendo alrededor de los 10 grados centígrados y estaremos alcanzando una máxima de 27 grados centígrados cielo parcialmente nublado indica el servicio metrológico nacional y ya para el domingo la mínima será de los 15 grados centígrados tendremos un cielo despejado soleado alcanzaremos una máxima de los 33 a 34 grados centígrados indica el servicio metrológico nacional tome sus debidas precauciones bueno pues de esta manera llegamos a la parte final de este espacio de noticias agradeciéndole por su atención deseándole usted que tenga un excelente día Dios mediante nos vemos aquí con mucha más información hasta entonces gracias Gracias por ver el video.